Las horas son de miedo, como he aprendido que iba a ser Luches que se entienden, parece que alguien lo ha escuchado Si me quedo en el norte, estoy sentado y sin hablar Te veo a mi lado y me recorre el humo por encima Yo también puedo comprender que sólo estábamos tú y yo Te pongo historias que no alguien contaba en la canción Las playas, voces, algunas veces no escuchaba nada más Y después dejé el polvo, el polvo de amor Crecio por completo, consumo y tiempo en recordar Si está hecho, miro al techo, me pregunto qué es lo que quiero dar Te cruzas en el centro, y el humo se extiende por encima Yo también puedo comprender que sólo estábamos tú y yo Te pongo historias que alguien contaba en la canción Las playas, voces, algunas veces no escuchaba nada más Y después dejé el polvo, el polvo de amor No sé, pero lo que me quedo en la canción Yo también estoy ensayando para estar preparando el momento Hoy lo que me treba a vivir de ti Y toda mi historia ensayando para estar preparado en el momento Hoy lo que me treba es tu arte y cantir Estudios cortes, alturas veces no escuchaban nada más Y después te encontró Y después te encontró Si hay azote, hay puras veces no escuchaban nada más Y después te encontró Si hay azote, hay puras veces no escuchaban nada más Gracias 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 Gracias